Yo no soy de los que retroceden el autor dice nosotros no somos de los que retroceden para Perdición o sea está dando a entender que hay momentos que si hay que retroceder pero en las Cosas que van a ser para perdición y para mal de nuestras vidas nosotros no tenemos que echar Para atrás y no tenemos que echar para adelante no podemos ser una iglesia que retrocede en las Cosas que somos y que creemos y tenemos que ser firme y no ser de aquellos que retroceden Le decía yo al Señor Señor a veces no hay fuerzas a veces han pasado muchos años y hemos creído y Las cosas no han sucedido a veces Señor vivimos luchas y problemas y por más que yo no quiera Retroceder a veces siento que no tengo fuerzas a veces siento que mi único camino es ir para atrás Y yo te quiero ser muy honesto Espíritu Santo a veces no tengo fuerzas para ir adelante y tengo Que retroceder y mientras yo clamaba al Señor y era honesto con Él cuando me daba esta palabra Él me respondió con Isaías capítulo 41 en el versículo 13 y dice Isaías 41 13 porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo Y a veces cuando la palabra de Dios me dice que no es el tiempo de retroceder Que es el tiempo para ir adelante y no tengo fuerzas y hay cosas que no estoy viendo suceder Y cuando estoy viviendo así yo le digo Señor ayúdame y el Espíritu Santo me lleva este pasaje Y me dice yo soy tu Dios oasis yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas Yo te ayudo oasis no es el tiempo de ir para atrás es el tiempo de ir adelante y Dios está buscando Una iglesia que diga en esta mañana nosotros no somos de los que retroceden Si hay alguien fiero con los hijos son las mujeres hay aquí una mujer que es una fiera defendiendo a sus hijos Pero nosotros entendimos ella se molestó y le dijo yo no quiero que esté más esa sierva Ella fue la que le dijo a su esposo que se metiera con esa sierva Y ahora el error de su falta de fe la estaba alcanzando con su hijo Y entonces ella le dice quiero que saques a esa sierva y saques a ese muchacho Porque le está haciendo daño a nuestro hijo Y entonces Abraham obediente toma la decisión y eso es lo que estamos leyendo Y dice el versículo 15 aquella mujer bueno el 14 salió Abraham le dio comida le dio agua Y la mandó al desierto y ella se fue y dice el versículo 15 y le faltó el agua del odre Y echó al muchacho debajo de un arbusto versículo 16 y se fue y se sentó en frente a distancia de un tiro de arco Que podrían ser unos 100 metros porque decía no veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó en frente el muchacho alzó su voz y lloró no soy muy bueno dramatizando Pero voy a hacer un intento Abraham le dice tienes que irte toma agua toma comida y vete al desierto La Biblia no dice cuánto tiempo ella caminó pero si dice que se le acabaron los recursos Ya no tenía agua no tenía como sostener a su hijo no sé cuántos padres o madres están aquí Y han vivido eso alguna vez es algo desesperante pero la desesperación y el nivel de necesidad de agar Llegó a tal punto que ella toma una decisión y dice yo amo tanto a mi hijo que no puedo verlo morir No tengo suficiente valor para ver morir a mi hijo y entonces ella lo agarró y lo puso en un arbusto Y se fue como a un tiro de arco 100 metros y se paró y se sentó en aquel lugar y dice no yo no puedo ver Yo amo tanto a mi hijo no lo puedo ver morir es demasiado para mí lo dejó allá y se alejó No sé si como un mecanismo de protección o si por algo que ella estaba diciendo lo dejo ahí yo no puedo verlo más Me duele el corazón y mientras ella se alejó el muchacho clamó a Dios y llamó al Dios del cielo Y le dijo ayúdame tengo sed, tengo hambre no me dejes aquí y dice el versículo 17 Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a agar desde el cielo y le dijo que tienes Agar no temas alguien tiene que recibir esa palabra oasis no temas yo sé lo que dice el mundo Yo sé lo que dicen las noticias yo sé lo que dice la gente pero te voy a decir algo oasis no temas Porque Dios ha oído la voz del muchacho versículo 18 y levántate alza al muchacho y no los escuché Levántate alza al muchacho y sosténlo en tu mano porque yo haré de él una gran nación Nación está hablando de una mujer que ama a sus hijos usted y yo jamás en nuestro sentido común Les voy a dar otra oportunidad usted y yo jamás en nuestro sentido común dejaríamos a un hijo votado Amamos a nuestros hijos aquella mujer está desesperada el niño está desnutrido algo está pasando Cuando ya lo deja ya dice yo no lo puedo ver morir lo amo demasiado el muchacho clama y Dios le habla Le dice sabes que agar Dios escuchó al muchacho regresa y sosténlo o sea es la misma palabra ¿Cómo crees que esa mamá agarró a ese muchacho? ¿Cómo crees que ella lo agarró? Ella vino lo agarró y lo abrazó con todo el corazón Yo no creo que le haya dicho venga muchachita venga porque yo aquí lo abrazó vengase conmigo No, no ella volvió y agarró a su hijo y lo abrazó y se ciñó con él Sosténlo es la misma palabra de Isaías cuando dice yo soy el Dios que te sostiene de tu mano derecha Es con el mismo, con la misma pasión y con el mismo amor que Agar levantó a su hijo Y lo abrazó es con la misma pasión y con la misma entrega que Dios te dice en esta mañana Yo soy el que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo Si has estado en tu peor momento yo te sostengo Si estás en tu mejor momento yo te sostengo Como una mamá que abraza a su hijo Y a tu maneras